El gobernador de la SOTA inauguró un plan de 64 viviendas en Malagueño. Habló de la imputación al vicepresidente y de los policías detenidos en Villa María. Estamos frente a un hecho bochornoso, porque es un bochorno que la segunda autoridad del país se encuentra procesada. Pero también es un hecho auspicioso, porque significa que la justicia funciona y que va a funcionar cualquiera sea el que resulte imputado. Hago una evaluación sobre el hecho de Vudú, porque se lo imputa a él de un hecho grave. Y creo que lo mejor sería que renunciara a su fuero, pidiera licencia y se pusiera a disposición de la justicia. Nadie quiere causar un problema de tipo institucional, pero hay un tema desde el punto de vista ético, que sería bueno que el propio vicepresidente, sin que nadie se lo pida, haga esto. Renunciar a su fuero, ponerse a disposición de la justicia. El gobernador ya en el ámbito local, ¿otra vez la policía intentó reunirse? ¿Hubieron 28 detenidos? Bueno, es un tema que escapa a mí, esto es un tema que tiene que consultarse con la fuerza policial, pero está claro que después de lo ocurrido en Córdoba, cualquier actitud de desobediencia tiene que estar severamente castigada. ¿Se mantiene cambios en la cúpula policial, doctor? No, para nada. ¿Hay secretario de seguridad en la provincia? Sí, por supuesto, y trabaja mucho. Estuvo presente en todos estos hechos junto al jefe policial. ¿Lo sorprendió esta reunión de policía en Villa María? ¿No se podría haber evitado de alguna forma? Yo creo que hay algunos que están buscando la quinta pata al gato, y que esto tiene que preocuparnos a todos los ciudadanos. Dice que aún no decidió si va a ser candidato a presidente. ¿El hecho de que está mucho en los medios de Buenos Aires, está en campaña a nivel nacional? No, para nada. Yo doy mis opiniones cuando me invitan, así como usted me pregunta mis opiniones, también las doy en cualquier medio del país que me invita. ¿A qué lo recibieron con un cartel, lo vio, el pasacalle, de la sota presidente? Bueno, eso es una muestra de simpatía nada más.